Es que Ricasco organiza Ciudadarí y compide a PNAGATIC. Y bueno, arrancamos con la presentación de hoy que trata acerca de, como acaba de decir María José, acerca del envejecimiento activo, del envejecimiento saludable y lo que la tecnología puede hacer en este ámbito y va a hacer durante los próximos años. ¿De acuerdo? Muy bien, entonces, en primer lugar, comentar brevemente. Yo vengo de Vicontec. Vicontec es un centro tecnológico. Estamos aquí en San Sebastián. Somos unos 120 investigadores. Nos dedicamos, sobre todo, al desarrollo de tecnología, de tecnología en el ámbito de la comunicación y, sobre todo, por ejemplo, temas de computer vision, inteligencia artificial, big data y tecnologías de lenguaje. Bien, la presentación de hoy está dividida en dos partes. En primer lugar, voy a hacer una breve presentación del tema del envejecimiento y la tecnología. Y, a continuación, voy a presentar un proyecto europeo que se llama CAPTEN. Bien, en general, todos sabemos la importancia del fenómeno del envejecimiento en nuestra sociedad. Esto es un hecho que está sucediendo en un montón de países ahora mismo. Concretamente, en Guipúzcoa ocurre este fenómeno también. Guipúzcoa ahora mismo está, a nivel nacional, incluso a nivel mundial, entre los territorios con la población más envejecida. Concretamente, por citar únicamente un dato que yo creo que es bastante representativo, para el 2030 las estadísticas estiman que la población en Guipúzcoa, pues casi el 50% va a tener más de 55 años. ¿De acuerdo? Entonces, creo que es un dato interesante que refleja la magnitud del fenómeno al que nos enfrentamos. Entonces, en este contexto está claro que vamos a necesitar nuevas soluciones, nuevas herramientas, con las cuales podamos dar solución a las necesidades de las personas mayores. Que, de forma muy resumida, y como todos bien sabemos, son permanecer en el hogar el mayor tiempo posible, permanecer independientes, seguros, sanos, muy importante, permanecer activos, conectados, conectados socialmente y motivados. Por supuesto, todas las herramientas que desarrollemos tienen que ser capaces de adaptarse, porque el envejecimiento es un proceso dinámico, tenemos que ser capaces de adaptarnos a esa evolución. Y, por último, también muy importante, sobre todo asegurarnos que lo que desarrollamos es sostenible, sostenible económicamente, para que los cuidados sean sostenibles también. Entonces, como habíamos visto esta mañana en numerosas presentaciones, pues ahora mismo vivimos en un boom tecnológico. ¿De acuerdo? Tenemos un auténtico tsunami de tecnologías. Inteligencia artificial, Big Data, Cloud Computing, Computer Vision, tecnologías del lenguaje, Smart Wearables, Blockchain. Esto es solo por citar algunas. Hoy hemos visto muchas más, ¿no? Entonces, el reto de hoy, el reto principal al que nos enfrentamos es convertir, utilizar toda esta tecnología para crear valor para las personas mayores. Muy bien. A nivel comercial, como también hemos visto anteriormente, pues ahora mismo uno de los elementos que está pegando más fuerte son todo el tema de los asistentes virtuales. Aquí las grandes empresas se están posicionando muy fuertemente y es impresionante, pues en el poco tiempo, cómo se ha producido esta adopción de la tecnología. Muy bien. Y en este sentido, quiero ahora mostrar un pequeño ejemplo que yo creo que es muy representativo de las posibilidades que nos ofrece la tecnología. Vamos allá. A friend called... Mikey. How was your day, Susan? You look tired. I'll play some relaxing tunes for you. Thank you, Mikey. So, what's on for the weekend? I checked your calendar. No business meetings. Ah. But tomorrow, you are attending your sister's birthday. I'd like to bake something. What do we have? I checked the fridge. There's not much in there. I suggest carrot cupcakes with a nice cream cheese frosting. Oh, that looks good. With Mikey's support and his step-by-step recipes, kitchen work is easier and more intuitive than ever before. Due to Mikey's voice operation and projection possibilities, he is always hands-on and the perfect kitchen assistant. Due to Home Connect, Mikey can operate all your home appliances. Muy bien. Entonces, este es un ejemplo para que veáis hacia dónde vamos en el futuro. Cada vez estamos integrando más tecnologías en los diferentes productos que se están desarrollando. Este es un buen ejemplo porque, si nos fijamos, se integran una gran cantidad de tecnologías. Este sistema tiene un proyector integrado, se conecta a los electrodomésticos del hogar, es capaz de controlarlos remotamente y, al mismo tiempo, se conecta a Internet y permite una interacción a través de audio con el mismo. Bueno, pues entonces, como conclusión, está claro que tenemos una gran cantidad de tecnologías y ahora el reto consiste en adaptar estas tecnologías a las necesidades de las personas mayores y aplicarlas, como vamos a ver, las vamos a poder aplicar en todos los ámbitos del día a día. Muy bien. Entonces, a continuación, paso a hablar del proyecto Captain. El proyecto Captain es un proyecto europeo, es un proyecto Horizon 2020. Para los que no conozcáis Horizon 2020, básicamente es el programa donde la Comisión Europea establece la agenda de investigación a nivel europea. Entonces, concretamente, a través de esta agenda, la Comisión Europea lanza retos, retos para que se creen consorcios y abordemos esos retos que nos propone la Comisión Europea. Concretamente, en este ámbito se han propuesto recientemente, se han propuesto tres retos. El primero de ellos es convertir los hogares, los hogares habituales de cualquiera de nosotros, en entornos inteligentes, en entornos asistivos. Otro reto que se ha planteado es intentar seguir facilitando la interacción con las personas. Y el tercer reto que se está planteando es ir un paso más allá de los asistentes virtuales y evolucionar en un nuevo concepto que la propia Comisión Europea ha llamado como virtual coach y son, podríamos decirlo, como asistentes virtuales, pero en este caso, proactivos que detectan nuestras necesidades y nos ayudan a cumplir nuestras metas personalizadas, ya sean de salud o de lo que se entrate cada momento. Entonces, a continuación, voy a mostrar que la mejor forma de resumir el objetivo de Captain es mostrando este vídeo que yo creo que es bastante interesante. Hi, I am Captain and with my team we are gonna help you on your daily activities by transforming your home into a smart assistant whenever and wherever you need it. We all know how important it is for you to live at your homes as long as possible, performing your daily activities with high confidence and as a result, increased quality of life. However, this is not always possible. Retaining your physical, cognitive and social well-being remains a challenge. Even worse, in some cases you end up in a nursing home. A lot of solutions have been proposed over the last years. However, some of them seem to be feasible only under lab settings. Other solutions, renovate your home which then looks like a home from the future, not reminding your cozy place. And finally, other solutions make you look like a robot which is not what you are looking for your daily lifestyle. Captain, uses microprojectors to provide a smart assistant one even and wherever you need it. Based on your activity, leaving the environment without changes when there is no need. All surfaces become tangible interfaces for personalized information, reminders and communication, even when brushing teeths. Or reading a book which is projected on the wall when you go to bed. Coordinated by the Aristotle University of Thessaloniki, works on changing the future of smart homes and assistive coaching. I am the Captain and I am welcoming you on board. Perfecto. Pues entonces, tal como acabamos de ver, el proyecto Captain persigue capturar y comprender qué es lo que está sucediendo en el hogar, cuáles son los eventos más importantes sin que la persona de forma totalmente transparente para la persona. Y el segundo objetivo que persigue el proyecto consiste en ser capaces de guiar a la persona en diferentes momentos del día donde necesite de una ayuda especial. Y por último, por supuesto, lo que perseguimos es motivar, hacer que este proceso sea motivante para ayudar a las personas a permanecen en el hogar y para mantener sus capacidades físicas, cognitivas, etc. Este es un proyecto que dura tres años, ahora mismo estamos en el primer año, hemos terminado la fase de diseño y ahora estamos empezando la fase de integración del sistema Captain y por último al final del proyecto lo validaremos, concreta, lo validaremos. Entonces, aquí os estamos mostrando algunas imágenes del diseño, de los diseños con los que estamos trabajando. Como hemos visto, el elemento principal del sistema es un sistema proyectivo que incorpora una serie de sensores adicionales con los cuales conseguimos mayor información. Vale, entonces, así, de forma muy resumida, el sistema Captain tiene tres componentes principales. El primero de ellos es la interfaz de usuario va a ser de tipo proyectiva, tangible y emocional. ¿Qué queremos decir con esto? Que nos vamos a apoyar, digamos, en las tecnologías de proyección para utilizar los espacios del hogar, ya sean las paredes, armarios, etcétera, como superficies de trabajo. Va a ser tangible, es decir, vamos a poder interactuar con gestos con esas pantallas y va a ser emocional porque siempre se persigue un resultado emocional, siempre se persigue que la interfaz sea lo más amigable posible. El segundo punto importante, vamos a integrar un conjunto de herramientas para realizar una captura y análisis de datos de tipo emocional, comportamental, fisiológico, de movimiento, etcétera. Todos esos datos van a ser analizados para poder apoyar al usuario y realizar como en el tercer punto, el tercer objetivo del proyecto es desarrollar un entrenador virtual, lo que llamamos virtual coach, para poder asistir a la persona en su hogar en el momento en el que necesita de apoyo para alguna tarea concreta, ya sea en el ámbito físico, cognitivo, nutricional o social. De una forma muy resumida, el sistema Captain que ahora mismo estamos desarrollando va a tener dos componentes principales. Uno se llama el Captain Box Core, que es el elemento principal, hay uno por hogar, y luego tenemos un elemento que se llama componente de tipo satélite, que va a haber uno por cada habitación. El componente principal es donde realmente está integrado el sistema Captain y el satellite es donde están todos los mecanismos, toda la tecnología de interacción, ya sea el sistema de proyección, va a haber sistemas de visión por ordenador, visión artificial, también va a haber el reconocimiento del lenguaje. Muy bien, y de forma muy resumida, el virtual coach, ¿cómo vamos a hacer ese virtual coach? Vale, en el proyecto está trabajando, estamos colaborando con un grupo relevante de gerontólogos y especialistas en envejecimiento, estos especialistas lo que han hecho ha sido definir una serie de estrategias de coaching, a partir de ahí lo que se va a hacer por cada usuario se le va a asignar una estrategia de coaching determinada en base a su perfil, etcétera, luego cada estrategia de coaching tiene una serie de intervenciones puntuales y luego a partir de todo lo que es la tecnología de monitorización y del contexto se van a lanzar una serie de recomendaciones puntuales que son las que le van a ayudar a realizar las diferentes tareas del hogar. Vale, y ya por último voy a presentar una serie de tecnologías que estamos integrando ahora mismo en el sistema Captain, ¿de acuerdo? Entonces, la primera tecnología que estamos integrando que va sobre el propio proyector es un sistema de visión artificial que tiene la capacidad de entender diferentes eventos o diferentes situaciones de interés. Pues por ejemplo, ahora mismo detecta incorporaciones de la cama, también puede detectar otro tipo de situaciones igual más peligrosas como es en este caso, como son caídas o situaciones especiales como pueden ser personas errantes, etcétera. Bien, el segundo tema, la segunda tecnología que estamos integrando es tecnología de reconocimiento facial. Con esta tecnología somos capaces de analizar el rostro de los usuarios con esta máscara virtual, somos capaces de cuantificar los gestos que están realizando. De esta forma podemos hacer inferir, podemos inferir el estado emocional de esa persona. También estamos procesando la mirada, somos capaces de identificar el punto de mirada y con esta tecnología también somos capaces de identificar quién es el usuario, quién es la persona que está interactuando en el hogar. Y ya por último, otra tecnología que voy a mostrar aquí es además de los proyectores normales, estamos también trabajando con proyectores con un nuevo tipo novedoso de proyección que es proyección holográfica, una proyección 3D. Entonces, mediante este mecanismo somos capaces de crear entornos 3D y verlos de una forma muy natural. Y si os fijáis a la derecha se muestran una serie de botones que también son virtuales. Entonces, a través de una serie de gestos el usuario es capaz de interactuar con el sistema. Esto es un poco para que veáis la parte de proyección pues diferentes alternativas que estamos integrando en el sistema. Vale, y esto era todo lo que quería presentar hoy. Pues nada, muchas gracias.